De Atlanta hasta Buenos Aires, los argentinos vibraron con el debut de su selección en la Copa América. La albiceleste de Lionel Messi comenzó con éxito la defensa de su título, al imponerse 2-0 ante Canadá. El estadio lució de celeste y blanco ante la masiva presencia de más de 70.000 espectadores. El partido estaba re bueno, fue una pena que solo fueron dos goles, pero estaba un buen partido. Las miradas, como siempre, apuntaron al jugador del Inter Miami, quien se convirtió en el futbolista con más presencias en la historia del certamen continental. Fue un partido extraordinario porque está Messi, cuando está Messi ya es un partidazo. Que haga algo, que no haga nada, es un partidazo. A miles de kilómetros en la casa del campeón del mundo, millones de personas gritaron con fervor los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Es hermoso seguir así, bien encendido la selección, la verdad que nos vive dando alegrías y una más, una más. Pedimos una más, por favor. La veo bien, la veo bien, me tengo una fe bárbara, aparte los muchachos están poniendo todo, sienten la camiseta como nunca y la verdad que estamos muy bien representados, muy bien. Tras un ciclo repleto de títulos, los fanáticos del albiceleste no quieren despertar de su sueño y van por repetir la gloria.